Fallece a sus 16 años Kyla Pussy, la niña que se hizo viral por un meme. En las redes sociales, la señora Marcy Pussy Gatterman, compartió que su hija, quien se hizo tendencia por un meme de una inolvidable mueca, falleció a su edad de 16 años, situación que la tiene sin palabras ante este doloroso momento. La madre de Kyla comentó no saber cómo expresarse ni qué pensar al respecto de esto, pero agregó que una hermosa niña se ha ido, y pidió privacidad mientras lamentan esta cruda noticia. Asimismo, por el momento se desconocen cuáles pudieron ser las causas del deceso. Finalmente recordemos que la chica se volvió famosa por su participación en el show estadounidense Tootlers y Tiaras, cuando aún era una pequeña, y de ahí nació su icónico meme de la mueca de niña traviesa, ganándose el cariño del público. Cuéntanos, ¿recuerdas haber visto o usado este meme? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!